Cambiamos de tema porque Kim Kardashian debe estar pasando un malo vida. Me dio un gran susto, señores, porque mire lo que pasó. Ella había publicado una imagen anteriormente y cuando ella se fija, una semana después, ella pensaba que andaba sola. Y si le dan suma ahí un poquito, ahí parece como Haití. Ay, sí, parece como una sombra. Ay, parece como una señora. Sabes que pensándolo bien, ella a lo mejor vio eso, pero yo siento que es como una escultura o algo que tenga en la casa. O en él. Ah, puede ser como un jarrón también. Ajá, de la terraza. Viéndolo bien, yo creo que es un jarrón, pero ya saben que ella armó tremendo escándalo. Seguramente sabe que es un jarrón, pero no está dando titulares para comentar aquí en mal día. Oye, yo sí vi esa foto y yo me asusté. Yo también me asustaría. Pero mira, la gente decía, o puede ser un mal espíritu, así que aléjate de ese lugar. El espíritu chocarrero. Ajá, el espíritu chocarrero. O pudiera ser un alma buena que la está cuidando. Claro. Si lo ves de ese lado, no está tan mal. Hay que verlo siempre positivo. Y cuando uno está con Dios, nada pasa. Exactamente. El espíritu chocarrero.